MÚSICA Vamos a finalizar esta conferencia de prensa con el profesor Pedro Sarmiento. Pregunta José Luis Alarcón de ESPN. Gracias David. Bueno profe, buenos días. No le vamos a preguntar más por cuáles son los mejores jugadores de la historia de profesor del fútbol, pero sí preguntarle cuáles son los mejores jugadores en este momento que vive Atlético Nacional, profe, para esa zona del medio. Por cuestión de tarjetas amarillas no se cuenta con Sebastián Gómez, acabamos de hablar con el chico John Solís y queremos hablar un poco de ese proceso. ¿Cómo sería la formación pensando en qué alternativas tiene Solís, si se rota con Mejía, si va con Nelson y qué es lo que usted buscaría justamente con la ausencia de Sebastián Gómez en esa zona? Bueno, buenos días. Ahora sí en lo serio, ¿cierto? Bueno, tengo que decir la alineación de una vez, pues, para armar ese mediocampo con Mejía, Nelson y Andrade. ¿Qué ventaja puede tener uno si ya de la alineación del otro equipo o si nosotros la sabemos? Con respeto siempre pues uno, por lo menos nos acostumbramos a trabajar pensando más en lo nuestro que en el rival. Obviamente que respetamos al rival y tenemos en cuenta algunas cosas. Si yo digo en este momento la alineación, ¿qué puede hacer el técnico, el profesor Arias para contrarrestar? ¿Puede cambiar? ¿Y cuánto cambiando se puede mejorar? Vamos a jugar 1-4-5-1. Ya les dije los tres volantes y vamos a ver los tres atacantes cuáles son. También se pueden decir, si me lo llegan a preguntar, no me lo han preguntado, pues no lo voy a decir todavía. Listo, voy yo. Aquí, profe, Jamie Sierra, del diario ASPRO. Profesor, usted dijo una frase en la conferencia de prensa pasada, creo que hablando sobre Nelson, que un jugador entusiasmado tiene una actitud fuera de serie. Dijo usted, un jugador entusiasmado tiene una actitud fuera de serie. ¿Qué jugador quiere entusiasmar de nacional que todavía está quedado, que no lo tiene encendido? Por ejemplo, a mí me hace recordar una frase también de Maturana que hablaba de, al hablar de Freddy Rincón, que en paz descanse, que nadie puede detener a un talento motivado. ¿A qué talento de nacional quiere usted motivar? ¿Lo quiere tener a tope que lo necesita usted? Pues para primero lograr la clasificación y después pensar en las finales, profe, gracias. Bueno, yo creo que la motivación es muy personal y tiene que existir en cada uno de los jugadores de fútbol. O sea, más motivación que jugar al fútbol, que divertirse con lo que hacen, yo creo que no hay ninguna otra profesión, otro deporte seguramente que sí. Bueno, nosotros queremos consolidar allí en esa posición a Solís. Tenemos jugadores como Perea, como Ausprilla, que acaba de hacer gol en la Selección Colombia. Brian Palacio, vamos a ver qué va pasando con los laterales. Parece que hay un, o parece que no hay un lateral izquierdo que nos está gustando bastante, que es Velázquez. Sebastián, ¿se llama él? Samuel. Samuel, estamos mirando todos los pelados de divisiones menores. Por el lado derecho está Yeica, Perlaza, Viene Arias. La verdad, esos jugadores venían de divisiones menores desde hace rato, vienen trabajando allí, ahora les hemos acercado. Hoy teníamos casi 30 y algo de jugadores y fue difícil realmente. Vamos a viajar con 20, son dos partidos de visita. Estamos esperando que llegue Asprilla a Bogotá y allí vamos conformando el grupo. Y hoy fue difícil, como fue el partido pasado a hacer cambios, hoy es difícil llevar 20 jugadores para dos partidos. Vamos a tratar de acertar, vamos a ver cómo vamos. Pero con la seguridad, que en la medida que sepamos combinar el grupo principal, mayor, con los pelados, de acuerdo a la necesidad que tiene el equipo, en este momento, en la fecha pasada ganaron todos los visitantes. Entonces, esto está durito, está apretado. Habíamos pensado en tres alineaciones o cuatro, de acuerdo a los partidos, Patriotas, Santa Fe, América, Medellín. Cuatro partidos claves para nosotros, para todo el mundo, como está esto apretado. Entonces, en la medida que vayamos encontrando buenas respuestas, primero las necesidades y después si tenemos un grupo extenso, pues tratar de armar la mejor alineación pensando en el partido. El partido más importante que tiene Nacional en este momento es Santa Fe. Yo no puedo decir que tengo que andar, sí, pensamos en América, pensamos en el clásico, pero lo más importante para Nacional en este momento es sumar tres puntos. Tenemos 22, haríamos 25. Ya uno cambia de pensamiento, de alineación en la medida que las cosas se vayan dando bien. Bien, esperemos que esta toma de decisión de la alineación que vamos a sacar frente a Santa Fe sea la mejor y si no, tenemos alternativas. Vamos con todo el grupo pesado para allá. Hola, profe, ¿qué tal? Jorge Eliezer López, para Buenos Días Deporte. Pareciera ser continuidad de la última conferencia de prensa que usted entregó en el estadio Atanasio Girardot, pero hay que hablar sobre eso. Campeonato muy apretado. Solo dos puntos de diferencia entre el segundo y el noveno, que es Medellín. Y uno podría decir que con lo que uno le escucha, profe, hay que destacar que usted piense muchísimo en las divisiones menores de Atlético Nacional, en ese trabajo o en esos escenarios que ustedes se alcanzan a imaginar, teniendo en cuenta los rivales que va a tener al frente, también cabe la posibilidad de pronto de que con usted logremos ver a Tomás Ángel en un buen tiempo, no unos cuantos minutos, sino un buen tiempo para poderle conocer de sus condiciones, porque el hincha todavía no conoce las condiciones de Tomás Ángel. Bueno, a veces estás hablando de un caso concreto, pues, que es Tomás, pero allí tenemos varios jugadores también, Brian, viene Asprilla, es una competencia. Yo aquí no tengo preferencias, obviamente que respeto, cualquiera de ellos puede ser hijo mío, son jugadores de la institución y trato o tratamos desde el cuerpo técnico de buscar el mejor entrenamiento para el mejor escenario de cada uno de ellos. Yo probablemente voy a cometer una infidencia, no sé si esté autorizado. A mí me parece que Tomás, en esa posición de nueve, es muy difícil para él. Yo lo vi aquí en divisiones menores, jugando con los pelados de la misma edad de él, y saca una ventaja grandísima cuando, con sus condiciones, porque es ágil, tiene buen control de balón y arrancando de atrás me parece que es mucho más importante. Él se mete con los dos centrales y con un volante de marca y que le llegue la pelota allí, con los centrales que hay aquí en el fútbol colombiano, rápidos, pegadores, fuertes, con los volantes de marca bien parados me parece que no es la mejor posición de él, inclusive lo hablamos con él la última vez. Lo que pasa es que por momento lo ponemos allí de nueve, pero está en él y estuvo abierto a aceptar que él podía jugar o quería jugar en cualquier escenario. Yo me preocupo, es un excelente pelado, decente, trabajador, llega de primero, se va de último, entonces uno siente y dice, madre, a este pelado tengo que, hay que ayudarle. No tengo, o sea, la menor intención de que no progrese. Yo lo quisiera ver arriba, mire, ahí se nos fue Esprilla. O sea, obviamente que quiero que Tomás esté, que tenga la posibilidad de jugar y que lo lleve en una elección Colombia, bienvenido. Para el club sería bueno, para él como persona, para uno dándole la oportunidad, pero es que es complejo, allí está, hay un orden, Jefer Don Duque, aparecía Esprilla ahora, está Ruggeri, está Tomás, está la posibilidad de jugar sin un nueve en punta, jugar con volantes. Entonces, hermano, yo ayudo, pero el espacio, o sea, él me complica a mí la vida jugando bien. Yo pongo los once que estén mejor. Si él se pone dentro de los que están, bienvenidos y ahí los pelados van a tener oportunidad. Yo quiero que tengan oportunidad. A mí me dieron la oportunidad nacional a los 18 años. El grupo que había en esa época, que cuando llegó el día, se armó un equipo de Cosmos y a los 17, 18 años estábamos ya quitándole el puesto, yo le estaba dando patadas a Retalla o Repelades. A un ladito, hermano, que es que me tocó el turno a mí. Aquí se abre el espacio él y si se lo abre y se lo gana, bienvenido sea. Pedro, muy buenas tardes. Johnny San Pedro de la Tertulia Ardo, la Gai de Nacional de Espación. En los últimos partidos, ante Medellín y ante Patriotas, esos rivales se han parado en los primeros tiempos en zona 2, los han esperado ahí y de pronto ha sido difícil elaborar el juego ahí, difícil carretear, transportar, tener conexiones. ¿Qué hacer para superar esto cuando los próximos rivales intenten hacerlo? Muchas gracias. Bueno, sí, me parece que es una pregunta táctica interesante. Hay formas de ganar y a mí me gusta que el equipo gane sabiendo qué es lo que tiene que hacer, cómo atacar una defensa reforzada, eso cuesta. ¿Por qué? Porque es que el jugador, yo hablo de responsabilidad y criterio cuando el jugador de fútbol tiene la pelota y para poder vencer dos líneas de cuatro se necesita mucha precisión y no atacar por atacar. Hay que saber, qué digo yo, qué es saber o qué es por lo menos poner en práctica lo que hacemos acá, porque en el entrenamiento vos puedes parar. Nosotros entrenamos 11 contra 3, una línea de 3 cuando se nos enfrenta un rival, 11 contra 4. Entonces vos vas por un costado, creas superioridad numérica, desacomodas un poquito esa línea de 4 y en velocidad, que la velocidad es precisión, paras, tocas, paras, tocas y atacas por el otro lado. Eso es saber atacar, no romper a la brava, tener calma y paciencia, eso es sumar la inteligencia a la capacidad de los jugadores y eso es lo que yo quisiera y yo lo pretendo y el equipo por momentos lo hace. Miraba que el partido contra Cali lo interpretaron rapidísimo, ahora el partido contra Patriotas, la verdad, lo voy a decir públicamente, tenía un poquitico de sustico, porque es que veníamos de ganar dos partidos, entonces el equipo se llena de mucha confianza y miraba que para poder penetrar esa línea necesitas mucha precisión, 4-4-2, 4-5-1. Entonces vos tenés que tener precisión, calma y creer en que lo que estás haciendo en el entrenamiento te va a salir el día del partido y ahí vas sumando aprendizajes, conceptos que te van a ir aliviando la forma de atacarle a estos equipos. Cuando llegue el que llegue, vamos a ver qué pasa. Me parece interesante el partido ahora contra Antafe. Lo hemos visto varias veces, lo hemos analizado, un equipo que separa 4-4-2, 4-5-1, entonces vamos a ver quién le pone condiciones a quién. Yo sí quisiera ganar permanentemente, así fuera, ¿se puede decir algo de haré paso o qué? Pues de suerte. Así sea, bienvenido sea hasta alturas de la vida, uno recibe todo con mucho beneficio. Pero me gusta que el equipo gane trabajando y pensando cómo tiene que manejar la pelota. Profe, buenos días. Apunte que tengo dos preguntitas. Largas o corticas. Profe, la primera, o sea, con la primera respuesta suya, entendí que no se va a conocer una nómina tipo de nacional que nos aprenderemos de memoria, sino que la nómina la dará el rival y partido a partido. No, no tanto el rival, no tanto el rival, pensando más en nosotros. Listo. Y lo otro, profe, en esa planificación de partido a partido, vemos que tienen cuatro amarillas, Angulo, Olivera y que también tiene Alexander Mejía. O sea, a Danovic le pueden dar dos fechas hoy cuando salga el boletín. Si a Angulo le sacan amarilla mañana. Con Danovic o con alguno de ellos, no sé si teniendo un jugador en selección, que creo que llegando ahora ya nos perdemos de ese beneficio, entre comillas. Ya no nos da. Ya no se puede. Listo. Si le sacan amarilla a Angulo mañana, y le ando fecha a Danovic, contra América sin lateral izquierdo. Si le sacan Olivera, sin Angulo, para hacer el central. ¿Se ha planificado también todo ese tema, profe, de las amarillas? Porque hay varios jugadores importantes con cuatro amarillas. Se pensó, se pensó, el tema llegó también a nosotros en el cuerpo técnico, lo pensamos, pero es jerarquía. Ahí acabo de hablar con Olivera, y me dijo, profe, ¿cómo manejamos eso? Y yo le dije, hermano, llegue a tiempo, no haga falta. Pues se tiró y con la pierna derecha la sacó y cometió falta. No se tire, llegue rápido. Eso es aprender, aprender a manejar, eso es parte de aprender a jugar. Tengo la posibilidad de que me saquen la quinta, tengo que estar más atento. Y si le sacan, bueno, que no dependa de él, que si el árbitro se la sacó y cometió el error del árbitro, bueno, es que el árbitro se equivoque, ya después veremos cómo solucionamos, pero sí le hemos analizado, claro. Angulo, Olivera y Mejía. Bueno, ahí están los otros que estaban pidiendo, nos metieron a Tomás de lateral izquierdo. Buenos días, profe, Milena Pareja para Deportes G5. ¿Cómo ha sido esta nueva etapa suya de su vida como entrenador después de haber sido comentarista de fútbol? Comenté, sí, hablé de fútbol. No, es que todo esto se juntó la pandemia, tuve la posibilidad de estar con periodistas, amigos, compañeros, hablaba con los técnicos permanentemente, con los amigos, opinaba de una cosa y de la otra, no me quedaba quieto. Eso sí les voy a contar, salía a caminar desde las 8 de la mañana hasta las 11 y media, 12, para llegar y que rindiera el día, porque no sabía qué iba a pasar en la hora de la tarde. Después, esperando el calendario de todos los partidos, de Champions, viendo fútbol permanentemente. Fue duro, realmente pues la opción, la posibilidad acá, no sé si de pronto para ir de metido o de querer mantenerse, no fui a ver entrenar equipos, vine acá a Nacional, Hernandario me dio la posibilidad de pedirles a los dueños, a los dirigentes de que me trajeran para acá y no esperaba, sinceramente, pues, esto, como cuando llegué la primera vez a Nacional, que no pensé que iba a llegar a Nacional. A ver, hombre, yo creo que en la vida si uno trata de actuar bien, aunque no ha actuado siempre bien, como todos, no hemos equivocado, pero si uno está preparado para la oportunidad, yo no la busco, sino que llega. Llegó, yo sé que hay un ser superior que es el que gobierna todo esto, el que manda todo esto, el mayor de los respetos, trato de hacer las cosas de la mejor manera posible. No se me cruzó nunca por la cabeza de que iban a sacar a Nandario y que yo iba a estar allí, no. Se dieron las cosas y bueno, la oportunidad, hay que aprovecharla y estar preparado para eso. Y yo traté de actualizarme, inclusive haciendo el curso intensivo de periodismo. Me aguantaba, hermano, de hablar unas cosas que yo creo que ustedes se ababían cuando les cae papayazo. ¿Qué opinaríamos de la elección colombiana ayer o a sufrir en el primer tiempo? Pero bueno, veremos a ver qué va pasando. Pedro, hola. ¿Qué hay? Yo le quiero preguntar, un técnico se encariña con un grupo, le pregunto por cómo vio usted este trabajo como interino del equipo y también cómo toma que el hinche y que en la calle casi que a diario hablan de quién viene para Nacional, cuándo llega el técnico en propiedad de Nacional. ¿Usted cómo lo vive con la experiencia que tiene? Si el trabajo, el grupo, cada sesión acá en Guarne lo apegan, lo encariñan, pero también lo hacen por ahí pensar y decir, bueno, no sé si la semana que viene voy a hacer... Ya te entendí, ya te entendí. No, yo me encariño. Hermanos, si vinimos aquí a esta tierra y tenemos, entre comillas, la prueba más grande que nos ha tocado esta generación de la pandemia, cómo uno va a sentir uno cariño por las personas. Yo me encariño. Lo que pasa es que hay veces salen unos maneras a pegarme una patada y me tengo que defender. Pero a mí me gusta encariñarme, claro. Y lo otro, yo no oigo. Si ustedes me preguntan eso, cuando alguien, alguna persona me dice el tema de interino, inclusive se lo dije muchas veces a Hernán Darío, interinuamos todos los técnicos, o menos, hacer de cuenta que es interino. Es una palabra bacana, bonita, que te hace sentir bien, que te da una responsabilidad. Pero aquí cualquiera de estos técnicos, aquí en el fútbol colombiano, en el mundo, pierde tres, cuatro partidos, un clínico que aquí mismo lo van sonando. De manera que eso no... Yo no le paro bola a eso, ni quisiera saber el significado. No he buscado el significado de qué quiere decir interino. No me interesa. Interino interesa, es como el caer la misma cosa. Entonces, por ahí va, no quiero tocar el tema. Que pase lo que sea. Yo vivo el presente, el único que existe para mí. Termina la conferencia de prensa del Atlético Nacional. Agradecemos la presencia del profesor Pedro Sarmiento. No, 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 no. Señor.